¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de PKXD Un reto de 1200 likes chicos para el próximo video Y el día de hoy estamos en la nueva actualización chicos La actualización de mascotas voladoras acaba de salir chicos Y miren, 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 aquí podemos ver las primeras mascotas ¡Sí! Miren, está el paquete completo de la mascota esta que tiene su armadura Ya, lo quiero comprar chicos, lo quiero, esta mascota la quiero ¡Uy! También hay nueva tabla de notebook, miren, aquí está, aquí está, aquí está A ver, me la voy a comprar también chicos El día de hoy es el día de la gastadera, vamos a comprarnos todo lo de la mascota chicos A ver, lo que quiero ahora es ponerme la mascota esta que me gusta tanto ¡Uy! Miren, hay nuevas opciones, aquí están, acaban de agregar las nuevas opciones chicos Pero lo más increíble es lo que les voy a enseñar a continuación que acabo de ver chicos Pero primero quiero ponerme mi mascota, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está chicos, halcón rojo lo tenemos Aquí está, miren chicos, la mascota Como ya saben, en nivel 1 aún no pueden volar La tenemos que subir a nivel 2 para que puedan volar como unos pajaritos ¡Sí! Y miren chicos, síganme, síganme, síganme los buenos, síganme los buenos A ver, acabo de entrar a la petshot y como les dije ¡Chac, chac, chac! La puerta chicos, la puerta de la petshot Miren chicos, aún no está abierta pero ya podemos ver a los robots que están trabajando para abrirla chicos Eso quiere decir que muy pronto se va a abrir la puerta de la petshot Dice, a ver, a ver, vamos a ver qué nos dice el robot A ver señor, dice Aún no sé qué pasa, pero escuché un científico decir que será importante conservar a tus mascotas repetidas ¡Oh! Entonces chicos, si les salen mascotas repetidas No las vendan, no las gasten chicos No las desechen porque las necesitamos A ver, vamos a ver Algo tendrá que ver con esta puerta chicos Tal vez podamos canjear varias mascotas repetidas por una legendaria No lo sé chicos Pero, pero pronto se va a abrir esta puerta Estoy muy contento, estoy muy feliz chicos A ver, lo que voy a hacer ahora es comprarme A ver, no hay más mascotas que pueda comprar Quiero comprarme todas las mascotas que sean posibles A ver, esto no Creo que no chicos De momento solo puedo comprarme el halcón rojo Creo que esto todavía no me lo puedo comprar No puedo Pero no importa chicos, no importa Lo que voy a hacer ahora es subir mi halcón Uy, miren What? Miren chicos Hay palomas arriba Ahora, miren Quiero, quiero subir, quiero subir, quiero subir Verdad, verdad Me estoy olvidando chicos También tenemos que buscar el nuevo cofre secreto A ver, vamos a poner esto de aquí La poción Que rico Ahora si chicos Miren, hay mascotas encima de De aquí Está súper genial Creo que estas Estas no las podemos comprar todavía Pero me encanta chicos Está muy bonita la actualización de esta vez Van a ir sacando poco a poco más cosas chicos Ay, no puedo subir Me caigo A ver, a ver Vamos a ir por aquí, por aquí Ahí está perfecto chicos Aquí están las palomitas Miren, está durmiendo esto de aquí Esto de aquí está durmiendo Levántate Levántate Dormilón Muy bien chicos A ver Lo que quiero ahora es Bus... ¿Qué es eso? What? ¿Qué es eso de allá? ¿Están viendo chicos? No sé si alguien ve Espérense, espérense, espérense Aquí Ah, es un bug Es un bug Yo pensé que Pensé que había una construcción aquí Y dije que era esto No chicos Es un bug Alguien acaba de buggear su casa Y miren Alguien ha buggeado muy pero muy fuerte su casa Y están cosas flotando por allá Me había asustado Pensé que era algo nuevo que habían agregado A ver chicos Lo que quiero ahora buscar Es el cofre secreto Porque siempre se sacan cofre secreto Así que El cofre secreto Creo que puede Bueno, tiene que ver con la actualización Así que Tal vez esté dentro de la percha A ver, vamos a revisar Vamos a revisar por aquí Vamos a ver Tal vez, tal vez Esté aquí adentro chicos Pero creo que no estoy seguro Así que chicos Todo el mundo ponga aquí abajo En los comentarios Un nombre para Falcon Para Largón Rojo chicos Miren Este halcón rojo Hay que ponerle un nombre chicos Así que pónganme por favor Aquí abajo en los comentarios Un nombre para nuestro halcón A ver Lo que yo no logro encontrar Es el cofre secreto Así que Creo que lo han escondido Muy bien esta vez Porque no lo logro Ver por ningún lado A ver Es muy raro Que lo escondan Ala Miren Hasta la plaza Ahí Bueno Este es un tucán En la plaza Hay un tucán Que genial Que genial A ver Chicos Me voy a poner A buscar rápidamente El cofre secreto Y nos vemos En un segundito chicos Cámara rápida Para buscar el cofre secreto Rápido 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 Bueno chicos No logro encontrar Ningún cofre secreto Así que me vine A la Crazy Ram Para poder Intentar subir De nivel Al tucán Chicos Vamos a ver Si es muy fácil O muy difícil Subir A nuestra Mascota voladora Porque recuerden Que para que puedas volar Tiene que estar En nivel 3 Así que vamos a ver Chicos Voy a hacer Esta Crazy Ram Súper rápido Para ver Cuanta experiencia Nos dan al tucán En nivel 1 Así que vamos a ver Chicos Rápido Rápido Como el viento Vamos rápido Rápido A ver chicos Estoy un poco cansado Porque acabo de recorrer Todas las islas Y todos los sitios Para poder encontrar El cofre secreto Y no lo he encontrado Chicos Tal vez estoy ciego Tal vez no lo he visto Soy un distraído Pero no sé chicos De momento no lo he encontrado Así que voy a terminar Esta carrera Súper rápido Ya vamos a llegar Chicos Ya vamos a llegar Y vamos a ver A ver chicos Vamos a ver Terminamos A ver Vamos a ver Uy Monoditas Vale tickets Y a ver El tucán Mi tucán Se fue volando Se fue volando El tucán No 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 A ver Ah nos vieron muy poquito O sea que si está difícil Chicos Si está difícil Subir al tucán De nivel Pero bueno No estoy Bueno chicos Por lo que veo Está muy pero muy difícil Subir de nivel A la mascota No es normal Parece como si Tuviéramos que subir El nivel de la mascota Legendaria chicos Y creo que me va a tomar Un poco más de tiempo Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Y en el próximo Vamos a subir de nivel A todas las mascotas Para tenerlos volando Por el cielo Chicos Así que dale tu manito arriba Comenta tu parte favorita Y así Chicos Compongan un nombre Para nuestro Halcón rojo Y chicos Nos vemos en el próximo video Aquí mi tucán Va a tomar agüita ¡Tome su agüita! Miren que bonito Toma su agüita chicos Me encanta Así que chicos ¡Nos vemos! ¡Chau! Tucán toma rápido Ay que bonito Toma su agüita ¡Chau chicos! Y bueno chicos Pregunta del día ¿Cuál es tu mascota favorita En PKXD? Déjamelo en los comentarios Para aparecer en el próximo video ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Uy! ¡Miren! ¡What! ¡Miren chicos! ¡Hay palomos arriba! ¡Ahora ven! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Ven la verdad! Me estoy enviando chicos También tenemos que buscar El nuevo compre secreto ¡Chau!